¡Miren que no acabas! ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Pero caray! Si usted me hace así maestro, pues uno... No me parece bueno, pero me gustó, vamos. No apretamos más el tiempo. Hoy quiero que Raúl termine lo que empezó. Muy bueno. El día de hoy, les voy a enseñar un arte marcial basado en los sentidos. Para atacar, mi querido Jean, pongas aquí. Es el sentido de la vista, es el que se usa para atacar. ¡Otro! 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 ¡Ah! Para defenderse, es el sentido del oído. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, claro. Muy bien, muy bien. Para medir y conocer al enemigo, es el sentido del olfato. ¡Pérense, pérense, pérense! A ver si tiene miedo, es de lo de acá. Está en celo. Ya, bueno. Ya, no te escuchas. Muy bien. Y para hacer las pases con tu enemigo, es el sentido del gusto. Mucho gusto, por favor. Ah, mucho gusto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si tu enemigo no quiere hacer las pases, ya deje de uno. Si tu enemigo es más grande que tú... El sentido común. ¡Ay! ¡Qué bonito, por favor! Ahora voy a enseñarles a usar su intuición para defenderse del enemigo. Muy bien. Ok. Les voy a demostrar cómo tengo mi intuición muy desarrollada vendándome los ojos con esto aquí. ¡Ah! No va a haber nada. Muy bien, maestro. No va a haber nada. 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 Nada. Señor D'Alessio, pase al frente, por favor. Señor D'Alessio, haga una pose y yo voy a adivinar qué pose está haciendo. ¡Ataque de boxeador! ¡Ataque de boxeador! ¡Ataque de boxeador! ¡Ataque de boxeador! ¡Muy bien! ¡Garate de boxeador! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien, maestro! ¡Muy bien, maestro! ¡Muy bien, maestro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ingeniero! Señor Saldanti, por favor, tome el pizarrón que está en la mesa. Pizarrón en la mesa, ya lo vi. Muy bien. Fantástico. Y ponga un número, una serie de números, para que sea más difícil. Y muestra a la cámara. A mí no me lo enseñé yo. El que yo quiera. Voy a voltearme hacia otro lado. Usted le da a la cámara, por favor. Sí, señor. Pero ni un mago en Las Vegas. A ver, a ver, maestro Lonja, díganlo. ¿Cuánto dígitos? ¿Muestra el número? ¿Ya está? ¿Qué número es? 3279. ¡No! ¡No, maestro! ¡Maestro Lonja! ¡Maestro Lonja! ¡No, maestro! 3279, claro. Para hacer esto se requiere tener la mente abierta, mucha concentración y una puntada. No sea usted payaso, maestro Lonja. Ahora, me voy a poner la venda. Le voy a poner, por favor. Señor Burro, usted se ponga por acá. Sí, por supuesto. Y usted tiene un chipote chillón en la mano. ¿Cá está? Y usted tenía un... Una chiforra. Una chiforra. Una chiforra. Yo le voy a dar con la de Samuel Eto'o. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero yo voy a defenderme de tus ataques. Sí, sí. Sin ver. ¿Sin ver? Se va a defender. Los podemos golpear, señor. ¡Otcha! 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 ¡Eh, maestro Loja! ¿Qué? Hoy no va a romper nada. ¿Qué onda? ¿Qué es? ¡Qué raro! ¡Si te atacen un momentito! ¡No! ¡No! ¡No la vaya a romper! ¡Era bien! Es la unidad que nos queda hoy... ...corazón pequeñuela. Lo nuestro no puede ser. ¡Tenemos que dejar de ver los trillos! ¡No! No soy yo, él es tú. Lo siento mucho. ¡Claro por tú! No, no, no. ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Me... Me rompí el corazón. ¡Ajá. ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Thomas atrapé! ¡Rocaste Lupita Danicio! ¡Rocaste Lupita Danicio. ¡Merlenme! Perdón. ¡I skillo! ¡No los mandó! ¡Lupita Danicio. ¡No seanannie만! Aficionados. ¡Ya lo rompió! ¡Ya lo rompió! ¡No, no! Perdóname por lo de los crones. ¡No, Lupita perdón! ¡Eh! ¡No, espérate, por favor! ¡No! ¡No, Espérate por favor! Por favor, me lo regalo el día de mi boda, por favor. ¡No se rompe esta madre! ¡Eres fresco, esta madrugada! Vamos a ver que sí. A ver, córtele acá. ¡Vaya! ¡Ay, yo no! ¡Se viste que me dio la palabra!